¿Cuál fue el resultado de la escuela de los puertos de Altagracia? Y cuando me vio las piernas dijo que con esas zancas yo te hago un campeón en salto largo. Yo primero empecé en salto alto, claro, pero yo era un muchacho, ¿sabes? Uno empieza con no tanta fuerza, no tantas condiciones, pero al cumplir con los entrenamientos uno agarra condiciones, agarra fuerza y a mí me gusta mucho el atletismo en general, excepto la prueba de fondo, entonces a lo que me decían corre, yo trataba siempre de correr lo más rápido posible y de repente se dio que ya estaba haciendo tiempo bueno y bueno y probamos y salió bien. Bueno, yo como mi entrenador yo me siento como si fuera... Bueno, él para mí es algo bien importante, o sea, un pilar en mi entrenamiento y en mi formación, que él me ha guiado muchas cosas, me ha guiado a estudiar, me ha guiado a entrenar fuerte, me ha dicho muchas veces cuando yo decaigo, porque muchas veces he decaído, no tienes que decaer, porque tú naciste para esto, tú eres el mejor en esto, tú tienes que seguir, no te dejes vencer. Te digo que sí tiene una pasión, porque es un muchacho de 1, 98 de estatura, sabe mover el balón de baloncesto y podría estar en una selección de baloncesto, si se hubiese dedicado quizás, igual por la estatura de voleibol, muchos me dijeron que por su condición que es zurdo, o sea que lanza con la mano izquierda, pudo haber sido un gran pitcher en béisbol, pero bueno, se dedicó a hacer atletismo, ha logrado una meta y se quedó en el atletismo. Logramos convencerlo que es el deporte inicial para todos los deportes y como ha tenido éxito, que podría tenerlo más, como te digo, esperamos estar en Londres, en los Juegos Olímpicos, con más dedicación, se ha dado cuenta, entonces está aquí, está estudiando administración, esperamos que sea un buen administrador y que cumpla su estapa como atleta y luego le sirva al país como un buen profesional. Creo que este ha sido mi deporte, que yo nací para esto, mi papá, mi papá el que me crió, porque mi papá está vivo, el papá que me crió, difunto, él era maratonista y yo me acuerdo que él guardaba los uniformes y sin yo saber nada, él decía que yo iba a ser atleta y ya mis primeras competencias yo las competí con esos uniformes que él me tenía guardado y ya no estaba, por desgracia, pero yo sé que él está orgulloso de mí. Mi esposo, cuando lo criamos, mi esposo era deportista, él corría y siempre que él iba para unos maratones, a él le daban un chorro y una franela y él cuando llegaba decía, este chorro y esta franela es para Árbez, cuando Árbez sea grande va a ser un deportista. Y a nadie le quería dar una Árbez, este Berto regálame una franela, no, esos son de Árbez. Cuando Árbez se fue a Maracaibo a correr por primera vez, me dijo, mamá, búscame un chorro de papá, búscame un conjunto de esos que tenía papá porque ya papá había muerto, que él me va a dar suerte y con esto yo voy a ganar y amén porque ganó. Él es un muchacho que a pesar de tener todas las medallas que tiene, las medallas que se ha ganado, y él es un muchacho muy humilde, muy sincero, él no anda por ahí tirándoselo de nada, de grande ni nada, él es un muchacho muy humilde. Mi hija siempre me decía, a veces cuando estaba yo leyendo un diario y salía la foto de mi hijo, yo lloraba y lloraba y ella me decía, madre, ¿por qué lloras? Ay, mami, aquí está Árbez. Entonces ella me decía, pero si estás llorando, sí, madre, pero es de felicidad. Y esas son cosas que uno no puede explicarlo con palabras. Bueno, atletismo es un deporte muy duro, muy exigente, y eso ayuda mucho en la vida porque uno no tiene que rendirse, uno siempre tiene que tratar más, uno nunca tiene que dar el brazo a torcer. Y así es cada día aquí, cada día en los entrenamientos, son entrenamientos muy fuertes, donde a veces vas solo por la mitad y ya no puedes más, pero tienes que terminar y eso es lo que dan los logros, las metas. Y así es en la vida, uno no se rinde y así obtiene las cosas. Este, por supuesto, me llena de satisfacción porque veo que mi trabajo no se ha perdido, pero la emoción es como si uno estuviera compitiendo porque uno lo prepara para eso. Por eso es que uno a veces se enoja cuando el muchacho no cumple con el entrenamiento, porque lamentablemente nosotros lo preparamos, pero nosotros no somos los que competimos. Ese extra, uno logra ponerlo en el 100% que se llama para la competición, pero el extra lo tiene que tener ellos en el corazón, saber que están representando a Venezuela, no solo a ellos mismos, sino a los millones de venezolanos, que cuando estén en el himno nacional, todo el mundo sabe dónde queda Venezuela. Uno tiene que esforzarse siempre en lo que haces, sea en el atletismo, sea en el trabajo, sea en los estudios, porque uno no puede dejarse llevar de que uno es de Sudamérica, uno es venezolano, uno es menos, jamás. Yo le he ganado a brasileños, le he ganado a estadounidenses, a canadienses, a europeos. La gente de otros países me respeta y yo pienso que quizás ni siquiera saben de dónde vengo yo, de los puertos de Alta Gracia, es un pueblo muy humilde, donde ni siquiera hay cómo entrenar y de ahí vengo yo. Es porque uno no se rinde, uno sabe que puede, porque si ellos pueden nosotros podemos y tú lo haces porque quieres, tú lo haces porque quieres superarte, porque quieres mejorar, porque quieres representar al país, porque el dinero no hace tocar el himno, en cambio una medalla sí. Y bueno, eso es algo muy importante. Cuando uno viaja ya desde el avión se siente que ellos nos apoyan, la gente nos pregunta qué hacen ustedes. Nos dicen, bueno, éxito, muchachos, póngale corazón por el país, lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar apoyando, lo vamos a poner en el canal para apoyarlo desde el televisor. Para mí no hay nada más bonito que cuando uno gana una competencia en el extranjero y uno se monta en ese podio y estás en un país donde hay 18, 20, 10, 15, qué sé yo, países y el himno nacional lo tocan y es por ti. O sea, eso es un orgullo demasiado grande que se siente. O sea, eso es un orgullo demasiado grande que se siente. O sea, eso es un orgullo demasiado grande que se siente.